Leonardo Silva Revisorio 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 Imagínense que quieren mandar un mail y no pueden hacerlo. Imagínense que quieren chatear con sus amigos y tampoco pueden hacerlo. En la Argentina hay más de 3 millones de personas con discapacidad y estos son solo algunos de los problemas que las afectan. Yo pienso particularmente que la tecnología tiene que ser una herramienta para colaborar en la mejora de calidad de vida de la gente. Por eso, hace 6 años, cuando estaba estudiando en la facultad con un grupo de amigos, decidimos hacer algo al respecto. Decidimos crear un emprendimiento donde nos dedicásemos a diseñar dispositivos y programas para personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida. Cuando ustedes quieren utilizar una computadora, ¿qué es lo que hacen? Utilizan un teclado, un mouse, una cámara web. O cuando quieren abrir un archivo, ¿qué hacen? Seleccionan el documento, seleccionan un menú, intentan abrirlo por un camino o por otro. Pero si solo pudiesen mover un dedo, soplar, morder, ¿qué es lo que harían? ¿Cómo manejarían la computadora? Lo que les quiero mostrar es un programa que nos permite utilizar un editor de texto accesible para realizar alguna de estas acciones. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es activar el barrido, que es un mecanismo que nos posibilita mover el mouse en forma automática. A medida que nosotros vamos seleccionando diferentes letras, lo que realizamos es la escritura del texto como cualquier editor de texto. Una de las posibilidades que tiene este editor de texto es la predicción, como si fuese un celular. Cuando seleccionamos una palabra, la palabra se completa en el texto. Otra de las posibilidades que nos brinda este programa es la utilización de frases. Las frases son precargadas por un familiar o por un asistente que conozca a la persona y que le pueda personalizar las frases que puede utilizar. De tal manera que puede contar lo que le sucede, comentar una necesidad o lo que sea. En este caso, al seleccionar una de las frases, esa frase se escribe en el texto. En este caso vamos a seleccionar la segunda frase. Se van mostrando en módulos de cinco y podemos ir avanzando y retrocediendo de diferentes páginas. Otra de las alternativas que tenemos es abrir un documento. Para abrir un documento, generalmente, ¿qué hacemos? Seleccionamos un menú, seleccionamos el directorio, seleccionamos el archivo y finalmente se abre. En este caso, la idea fue facilitarlo mediante un botón y la inclusión de los diferentes documentos que haya generado la persona para poder, simplemente mediante la selección de este documento, o sea, mediante la elección de un documento, que el texto aparezca en pantalla. ¿Qué cosas podemos hacer con un documento, con un texto? Podemos aumentar su tipografía, podemos disminuirla, podemos editarlo. Podemos ir trabajando de diferentes maneras, por ejemplo, guardarlo, generar un documento nuevo. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos aumentar el caso del tamaño de la letra. Otra de las alternativas que nos brinda un editor de texto es poder, por ejemplo, utilizar símbolos. ¿Qué son los símbolos? Los números del 0 al 9, el arroba, que tanto lo utilizamos hoy en día, el guión bajo, guión del medio, paréntesis, cualquier símbolo que uno quiera utilizar. Estas opciones, como vamos viendo, se van marcando en la pantalla con diferentes colores para que a la persona le resulte más sencillo poder utilizarlas. Por último, quiero comentarles acerca de una persona muy especial para mí, que se llama Gaspar, que es una persona que utiliza nuestros dispositivos. Y lo que yo le pedí, particularmente como para cerrar, es que nos cuente cuál fue su historia, cuál es su experiencia. Lo que le quiero aclarar es que Gaspar utiliza una voz sintética, es decir, una voz que ha sido fabricada con una computadora. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Gaspar Olmedo, padezco de esclerosis lateral amiotrófica desde febrero del 2001, para aquellos que no saben qué es Google en la. Les voy a contar cómo esta pequeña, y a la vez enorme empresa, logró cambiar mi vida, la cual se encontraba absolutamente rutinaria, monótona y aburrida. Hace 7 años que estoy internado en Clínica del Parque, y gracias a la terapista ocupacional Marilina Martínez, que me puso en contacto con Maná Desarrollos, cambió la rutina, porque de pasar la mayor parte del día mirando la televisión, ahora paso el día en la PC y casi no veo la tele. Aparte de navegar por internet, ya que tengo Facebook y Mail, puedo escuchar radios, tengo canal en YouTube, miro partidos. Además también estoy escribiendo parte de la biografía de mi vida, o sea, desde que enfermé y todo esto es gracias a los softwares o teclados de esta empresa. Muchísimas gracias, Label, por facilitarme la vida. Que Dios los bendiga mucho y siempre. Esta es nuestra recompensa diaria, poder generar cambios por mínimo que parezcan en la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.